¿Qué pasa si un examen de admisión te dan esta pregunta y miras el ejercicio y dices ¡A la miércoles! ¿Pero qué a mí? Pero esto es fácil, Guautai. ¿Qué es lo que va a decir? Te están pidiendo el valor de la variable x que está en el exponente. Tienes que llegar a una ecuación igualitaria a las mismas bases para poder simplificar y te quedan los exponentes. Y eso como miércoles se hace, fácil. ¿Qué va a hacer? Aquí no se puede hacer nada. 2 elevado a cuánto? A 3x menos 9 es igual. ¿Y el 8 cómo también es llamado? 2 elevado al cubo. Pero yo quiero que esté en el numerador. 2 elevado a cuánto? A la menos 3 porque cambia de signo. Ecuación igualitaria a las mismas bases. Simplifiquen que te quedan 3x menos 9 es igual a menos 3. Ahora despejas la variable y dices que 3x es igual a menos 3. Como estás restando, va a ir a sumar más 9. x es igual a menos 3 más 9 te va a dar 6. Este 3 está multiplicando. Al otro lado va a ir a dividir. x es igual a 6 entre 3 a 2. ¿Y lo tienes resuelto? Así de fácil.